Rente de vocabulario con verbs, daily activities, and the time, ¿cierto? Esos fueron como las, los temas que vimos. Entonces, vamos a ver ahora el siguiente tema que son las WH questions, ¿sí? Las preguntas de WH. Este va a ser como el tema que vamos a empezar hoy. So, first. Bueno, en el present simple también vimos entonces como preguntas con yes, no. Do you remember? Eran preguntas como do you, for example, do you watch TV, do you clean your house? Y simplemente respondíamos yes, I do, no, I don't. Eran preguntas más cerradas. Ahora, vamos a formular preguntas ya abiertas, ¿sí? Y para ese tipo entonces de preguntas usamos las WH, las preguntas de WH. So, WH questions are questions starting with WH words, including what, when, where, who, who, which, whose, why, and how. So, las preguntas de WH, como lo indica su nombre, son todas esas palabras, ¿sí? De pregunta que inicia con WH. Aquí están todos los ejemplos. These questions are used to ask about specific qualities, time, places, people, and so on. Entonces, usamos este tipo de preguntas para preguntar por información específica sobre una cualidad, sobre características, sobre people, personas, lugares, tiempo, ¿sí? Digamos que cada WH tiene como su función. Tiene, digamos, como su interrogante para preguntar por algo en específico. So, we're going to study then one by one. Entonces, vamos a estudiar entonces cada una para ver cómo usamos cada una para preguntar por qué. So, the first WH that we have here is the WHO, right, WHO. WHO is used to ask for person or people. El WHO entonces lo usamos para preguntar por persona, por una persona o por personas, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. So, first WHO es básicamente quién, como quién en español. Lo usamos entonces para preguntar por personas. The second one is what, la más común, ¿cierto? What, and we use what to ask for things, ideas, events, or actions. Esta, pues, ya es muy general, ¿cierto? Es la que usualmente usamos para preguntar por alguna idea, un evento, una preferencia, un gusto, un hobby. What, que es básicamente qué en español. The next one is where. We use where to ask for a place. Entonces, usamos entonces la WH de where para preguntar por lugares. Entonces, en este caso, where es como dónde, ¿sí? Dónde. Es el que usamos para preguntar por la ubicación de algo o por un lugar en específico. O cuándo, o dónde se lleva a cabo alguna cosa. The next one is when. We use when to ask for the time. Usamos el when para preguntar por el tiempo. So, in this case, when, podríamos traducirlo como a cuándo, ¿sí? Cuándo. Siempre preguntando por el tiempo. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo pasará esto? ¿Cuándo para preguntar por alguna fecha en especial? Por eso decimos time. Why. We use why to ask for reasons or explanations. Usamos why entonces para preguntar por razones o explicaciones, ¿sí? Entonces, básicamente el why es por qué. Y usualmente respondemos para dar una explicación o una razón con because. Because también es por qué. Solamente que el why es de pregunta, el por qué de pregunta. Y el because es el por qué de respuesta. Then we have how, cómo. So, we use how to ask for the weight or quality of quantity of something. ¿Sí? El how es cómo. Entonces, preguntamos el how. Lo usamos para preguntar por, digamos, la manera en cómo se hace algo. ¿Sí? Como las instrucciones para algo. También lo usamos para preguntar por el precio de algo, por la cantidad de algo, por la calidad de algo. Bueno. Y bueno, aquí nos faltaron dos en ese cuadrito, que es which y whose. ¿Sí? Esta primera, which, la que tiene la imagen de los carritos. Y says, is used to ask about choice or alternative. ¿Sí? El which entonces lo usamos para preguntar por una elección o por una alternativa. El which básicamente es cuál. ¿Cuál o cuáles? ¿Sí? Cuando, digamos, tenemos dos opciones, nos preguntan, ¿cómo cuál prefieres? Ese es which. And finally, we have whose. Whose is used to ask about who is the possessor of something. El whose es muy diferente al who. Decíamos que el who we use it to ask about people or person. Usamos el who para preguntar por quién, ¿cierto? Por una persona. En el whose lo usamos, es para preguntar por el dueño de algo como tal. ¿Ok? So, these are the wh and we are going to see, son examples. Voy a hacerles entonces algunos ejemplos de cada pregunta para que vean, pues, cómo se usa. ¿Listo? Antes de empezar con este ejercicio. So, the first question we had was who, ¿cierto? La pregunta de who. Entonces, ¿qué podríamos preguntar con who? Por ejemplo, who is your father? Who is your father or who is that girl? ¿Sí? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es esa niña? Estamos preguntando entonces por personas, ¿cierto? Who. Who is your father? Who is that girl? Solamente lo usamos para preguntar por personas. El who es lo mismo que el who. Solamente que el who es demasiado formal. Muy, muy formal. Se usa en contextos muy formales. El who sí es más para el día a día. El what, que, como les digo, pues, es el básico, ¿cierto? What. Esto creo que va en fuente de 20, sí. What is your name? La más típica, ¿cierto? What is your name? O, for example, what is your favorite color? What is your favorite sport? What is your favorite food? Lo usamos entonces para hacer como preguntas básicas, ¿cierto? Como personal question, preguntas personales, o para preguntar por las preferencias o gustos de alguien. What. Para preguntar también por la hora. Do you remember? We said what time is it, ¿cierto? ¿Qué hora es? What time is it? También es una pregunta con what. Ahora, el when. ¿Sí? Remember when, we use when, to ask for the time, para preguntar por el tiempo. So, example. When is your birthday? Or, when is the party? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es la fiesta? When. Preguntamos cuándo, por el tiempo, de cuándo, se va a llevar a cabo algo, o cuándo va a pasar algo. When. Let's continue with where. Remember that we use where to ask for a place. ¿Certo? Usamos el word para preguntar por un lugar. Where. So, for example. Where is the mall? Or. Where is their house? ¿Sí? Donde está como el mall, como el centro comercial. Y donde está su casa, la casa de ellos. ¿Cierto? El posesivo de they. Where is the mall? Where is their house? The next one we said was, okay, who, what, when, why. Let's say why. Remember, we use why to ask for explanations or reason. So, example. Why are you sad? Or. Why do you like, example, why. Do you like cats? Why are you sad? Why do you like cats? ¿Por qué estás triste y por qué te gustan los gatos? ¿Cierto? Why. Estamos preguntando por razón o por una explicación. Y normalmente, para responder a este interrogante de why, usamos la conjunción de because. ¿Sí? Because. Because también es por qué, solamente que ese es el por qué de pregunta. So, for example. Why do you like cats? Because they are adorable. ¿Por qué te gustan los gatos? Porque ellos son adorables. Entonces, este because es para respuesta. ¿Listo? Nunca usen el because como pregunta. O sea, no pueden decir, why they are adorable. No. This is incorrect. ¿Sí? Es because. Ah, muy bien, Ana Belén. También podríamos usar el where con where do you live? ¿Dónde vives? Very good. Preguntando por la location, ¿cierto? La ubicación. ¿De dónde vives tú? La otra era which. ¿Cómo les decía which? Lo usamos entonces cuando tenemos opciones o alternativas. Example. Which car do you prefer? ¿Cuál carro prefieres? Which car do you prefer? En este caso, entonces, asumimos que nos están dando opciones de carros. ¿Sí? A veces son explícitos con las opciones, a veces no. Por ejemplo, acá simplemente nos dicen, which car do you prefer? ¿Cuál carro prefieres? Pero también habrán casos donde nos digan. Example. Which blues do you like? The blue one or the red one. ¿Qué blusa te gusta? La azul o la roja. Entonces, en este caso, ya son más explícitos, digamos, con las opciones, ¿cierto? Tenemos the blue one, the blue one, or the red one. Hay casos donde nos dan como las opciones, hay casos donde no. Digamos, which car do you prefer? Simplemente, ¿cuál carro prefieres? Sí, entonces, tenemos como interpretar bien lo que queremos preguntar para usar la wh correcta. Which. Seguimos con el who's, right? El who's. Como les decía el who's, is used to ask for the owner or possessor of something. Para preguntar por el dueño de algo. Example. Whose car is this? ¿De quién es este carro? Whose es como de quién. Whose car is this? ¿De quién es este carro? O whose class is that? ¿De quién es esa clase? Sí, preguntando como por el propietario de eso. De algún evento, de algún objeto. ¿Ok? Miremos cuál me falta. This one, why? Ok. How. How. Let's conclude this part with how. Es como, ¿cómo? Entonces, la típica es, how are you, right? ¿Cómo estás? Preguntar como por el estado de ánimo de alguien, por cómo está alguien. How are you? Another example. How much is this jacket? Example. How much is this jacket? Acá estoy preguntando como por el precio de la chaqueta. ¿Cuánto vale esta chaqueta? Sí, también lo usamos para preguntar por la cantidad o por la calidad. Example. How is the food? ¿Cómo está la comida? Sí, preguntando por la calidad de la comida. ¿Cómo está la comida? Ok. Or, how many students are in the class? ¿Cuántos estudiantes hay en la clase? Acá también le estoy preguntando ya por la cantidad de algo. Right? Usando el how. And that's it. Preguntas hasta aquí. How do you do? Muy bien, también podría ser. Ah, Ana Belén. En who's is this pencil? Las estructuras como al revés. Sería who's... Es parte, who's... Pencil is this. Sí, de quién es este lápiz. Who's pencil is this. How do you do? ¿Cómo lo haces también? Es un buen ejemplo. How old are you? También, ¿qué edad tienes? How old are you? Muy bien. So, perfect. Entonces, como pueden ver en este caso, cuando nos preguntan o cuando vamos a hacer preguntas usando las WH, usando estas expresiones de pregunta, no podemos responder yes or not. Obviamente no, ¿cierto? Son preguntas ya abiertas. Preguntas que necesitan una respuesta más elaborada. So, let's continue. Vamos entonces a hacer un ejercicio. Ya les presento de nuevo la pantalla. Ok. En este caso, we have like, let's say, some examples. Algunos ejemplos donde tenemos la WH. Preguntas con la WH ya formuladas y las respuestas. Someone wants to help me reading this. ¿De qué me quiere ayudar a leer esto? Una persona puede leer las preguntas, otra persona las respuestas. Two people can participate in this one. Olga y Camila. Hola. Hello, Olga. ¿Escuchan? Sí. Ok. Tú te vas a encargar de leer las preguntas, solamente la pregunta y Camila lee, por favor, las respuestas. Ok. How are they? Who are they? Who are they? They are my mother and my father. Yes. What are they like? They are smart. What are they, excuse me, what are their names? They are Luisa and Carlos. Where are they from? They're from Peru. How are they? They are fine. Why? Because we are together. When is their birthday? In April. How old is your father? He is 48? 48? 48. Thank you, girls. Thank you for the participation and pronunciation as well. Muy bien. Entonces, como pueden ver, acá ya tenemos las WH y en cada, en cada, digamos, línea, cada WH me sirve para preguntar por algo en específico. So, the first one. Who are they? They are my mother and my father. Preguntamos entonces por quiénes son ellos. Usamos el who entonces para preguntar por personas. And the answer, they are my mother and my father. What are they like? Este what are they like? Es decir, como cómo son ellos, ¿sí? Pidiendo como una descripción, ya sea física o de personalidad. En este caso me dan un rasgo, digamos, de la personalidad. They are smart. ¿Cómo son ellos? They are smart. Ellos son inteligentes o listos. What are their names? Acá usamos otra con what para preguntar por personal information, ¿cierto? Que es uno de los usos del what. They are Luisa and Carlos. Those are their names. Where are they from? To ask for the nationality, ¿cierto? Para preguntar por la nacionalidad, por el lugar de donde son. They are from Peru. Who, how are they? Para preguntar, digamos, por cómo están ellos. Who, how are they? They are fine. Ellos están bien. Why? Este why, ¿por qué? Hace referencia a por qué ellos están bien. Why? Because we are together. Porque estamos juntos, ¿cierto? Porque están ellos bien, porque estamos juntos. When is their birthday? Preguntamos entonces ya por una fecha. Usamos el when para preguntar por time. When is their birthday? Cuando es su cumpleaños. In April. En abril. And finally, how old is your father? We are asking about the age. Preguntamos por la edad del padre. He is 48. Él tiene 48. So, this is like the main news of WH questions. Bueno. So, in this case, we have like some questions about ourselves. ¿Sí? Como preguntas personales usando la WH. So, for example, who are you? Cuando me dicen who are you? Or what is your name? Is the same. ¿Quién eres tú o cuál es tu nombre? Podemos preguntarlo así. Who are you? What is your name? Y respondemos entonces. My name is. Where are you from? I am from. How are you? Cuando nos preguntan how are you, también nos preguntan por nuestro estado de ánimo. So, example. I am sad. Estoy triste. I am happy. Estoy feliz. I am excited. Estoy emocionado. ¿Por qué? Because. En el example. Example. How are you? I am happy. Yeah. I am happy. Why? Because. Let's see. Un momento acá. Milo esto. Because. Let's say. I am teaching English. ¿Ya? Estoy feliz. ¿Por qué? Porque estoy enseñando inglés. Esa es mi razón de ser feliz. Entonces, como pueden ver, why? Y uso because para responder. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ya puedo decir, my birthday is in y el mes. Example. My birthday is in September. ¿Ya? So, those are like, son examples of WH. Algunos ejemplos, pues, para que tengan como de referencia de cómo podemos usar las WH. Bueno, vamos entonces ahora a completar este ejercicio con la WH, correcta. So, the first one says, is New York City? What do you think? What is the correct WH to complete this? ¿Con qué WH podríamos completar esta pregunta? Is New York City? What is New York City? Where is New York City? ¿Dónde está la ciudad de Nueva York? Muy bien. The second one. How? How is it? How are you? How are you? What? 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 ¿Puede ser WH. Muy bien, Berta. Muy bien, John. Podemos usar WH. ¿Dónde está tu perro? O... ¿Cuál otra? What? What? También podría ser WH. ¿Cuál es tu perro? ¿Cuál es tu perro? ¿Cuál es tu perro? Estas dos pueden aplicar acá. Muy bien. Number four. ¿Quién es Mr. Bean? ¿Quién es Mr. Bean? Number five. How? ¿Cómo estás? ¿Hangry? ¿Cómo estás? ¿Estás hungry? ¿Estás seguro? Recuerda que tenemos un porque aquí, ¿verdad? Tenemos un porque. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás hungry? ¿Por qué estás molesto? ¿Por qué sí? Este es because es como porque sí. ¿Es her name? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es her name? ¿Qué? ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Cuándo es su cumpleaños? Muy bien. Bueno, esto lo vamos a hacer ahorita. Vamos a continuar con otros ejercicios. Muy bien. Muy bien. vamos a hacer ahorita, ¿có pursue? ¿Cuándo es su cumpleaños? Bueno. Bueno, primero vamos a realizar este que está online, ya les mando el link por el chat, si lo quieren abrir, no para que tal, cliquen y ya lo abro yo desde aquí. Y ya lo abro yo desde aquí. Ok, desload. Un momento que está cargando. Un momento que está cargando. Oh, my gosh. Listo, creo que ya. ¿Ya pueden ver mi pantalla todos? Sí, sí, sí. Sí, ok. Bueno. Bueno. So, we are going to complete the question with A, B, C or D. ¿Sí? Como la pregunta correcta. Correcta. So, the first one. Color are your eyes? A, B, C or D. What? A. Muy bien. A, ¿cierto? What colors are your eyes? ¿De qué color son tus ojos? Two. Are my keys? Where. Where. Where are my keys? Three. Do you visit your family on Sundays? When. 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 Sí, sí. Sí, right? When. When do you visit your family? Cuando visitas a tu familia, los domines. Who is the king of Spain? Then we have Felice de C. Me. Very good. Muy bien. Who? ¿Cierto la duda? Who is the king of Spain? ¿Quién es el rey de España? Number four. Oh, five, sorry. All is your sister. How old are you? How old is your sister, right? Seeds. Did you leave the party early? Okay, in this one we have a question in Simple Pass. Te voy a ayudar con esto porque no hemos visto pasado simple. Es why. Sí, ¿por qué? ¿Por qué dejaste la fiesta? ¿Por qué te fuiste de la fiesta tan temprano? Why. Estamos pidiendo una explicación. Seven. ¿Cuál did you get the black one? So what's the answer in this one? Which? Which. Which. Which one did you get? ¿Cuál escogiste el negro? Eight. Girls, are there in your class? What's the answer in this one? ¿Cuál es el que usamos para preguntar por cantidad? Ahorita lo vimos. Vimos un ejemplo. How many? How many? How many? How many? How many doors are there in your class? ¿Cuántas niñas hay en tu clase? Number nine. Are you angry with me today? What do you think about this one? Three. Why? Yeah, why? Why are you angry with me today? Porque sos enojada o enojada conmigo hoy. Ten. Is that woman over there? That's caro. Who? Who, muy bien. Eleven. Are you going now? To a school. A la escuela. Tenemos como respuesta. So, what's the answer? What? Who? Who? Where are you going now? ¿A dónde va la señora? A la escuela. Is it the patron? Dad. Who? Who? Yes. Who? Car, did you decide to buy? The most expensive. El más caro. Tenemos como respuesta. The most expensive. Which? Which car did you decide to buy? ¿Qué carro decidiste comprar? El más caro. And the last one. Are you going to come back next week? ¿Cuándo vas a regresar? La próxima semana. Y eso es todo. Finish. Very good. Your score is 100. Vamos a continuar con este ejercicio. The word. Vamos acá antes de hacer lo mismo. Vamos a seleccionar la WH correcta. ¿Sí? So, the first one. What, where, when or who? What. What. Right. What is your name? Number two. Is your favorite actress? What, why, when or who? Who, muy bien, who. ¿Quién es tu actriz favorita? Who is your favorite actress? Who. Three. Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? Number four. When is your birthday? When, when, when. When is your birthday? Number five. What. Excellent. What color is your new car? Number six. Very easy, right? How old are you? This one is very basic. Bien. Seven. Books are this? Whose. Excellent. They're cute. Los libros, ¿cierto? Acá preguntamos por el dueño de los libros. Whose books are this? Whose. Eight. Did you quite your job? Renunciar a tu trabajo. O renunciaste a tu trabajo. What's that correct? Right? Right. Muy bien. ¿Por qué renunciaste a tu trabajo? Sería why. Nine. Are you going to America? Hmm. When? When. Mm-hmm. When are you going to America? Number ten. Are you going to Peter's party? ¿Por qué? No vas a ir a la fiesta de Peter? Why? 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 In this one we are asking for an explanation, right? Aquí estamos preguntando si hay una explicación o una razón. ¿Por qué no vas a ir a la fiesta de Peter? So, why? Why aren't you going to Peter's party? Yes. Excel. Bueno, vamos con eso. No la vamos a ver todavía. Vamos a pasar a escuadrón. Listo. ¿Qué vamos a hacer en esto? No, let me check on that. Yes. Sí, hagamos mejor esto. Porque no hemos visto todavía pasado simple. Entonces, vamos a enfocarnos más en el presente. It's the same. Vamos a... Ya acá ya no tenemos ninguna opción, ¿cierto? Ya ustedes van a leer como el complemento de la pregunta. Y vamos a descifrar con qué WH va. O sea, la primera dice... Cooks dinner every day. What is the WH for this one? Who eats the name? Who cooks dinner every day? ¿Quién cocina la cena todos los días? Muy bien. This one. Much does it cost? How. How. Muy bien. Preguntamos por el precio. So, how. How much does it cost? Number three. Do you feel now? Well, thanks. When? No. How? How. How. How do you feel now? Well, thanks. ¿Cómo te siento ahora? Bien, gracias. How. Time does class begin? What. Muy bien. What time does class begin? Aquí ahora se inicia la clase. Number five. Does the shop open in the morning? When. 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 Muy bien. When. ¿Cuándo abre la tienda en la mañana? ¿Cierto? Como cuando. Preguntando más bien por la hora o por el horario. When. Number six. Foro do you like best? This or that? Muy bien. Which. Joan. Sí. Which. ¿Qué foto te gusta más? Esta o esa. ¿Cierto? Tenemos dos opciones. Other languages do you speak? What. 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 What other languages do you speak? ¿Qué otros idiomas hablas? Number eight. Often do you go to the movies? How. How often. ¿Con qué frecuencia vas al cine? How often do you go to the movies? Nine. Do you live? Where. Where do you live? Where do you live? Number ten. Long does it take you to drive home? What do you think? How. How long. How long es como cuánto tiempo. Cuánto tiempo te tomas para llegar a casa. O cuánto tiempo te toma para llegar a casa. How long, sí? How también lo podemos hacer como para medir la distancia. Cuánto tiempo. Cuán lejos queda esto. Ok. This one no. Bueno. Vamos a pasar ahora entonces a un listening. Listening exercise. Let me. I will share the screen in another way. Okay. I will share. Uh. 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 Mm. Mm. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este listening? We have like 10 points, creo que son 10 puntos. Vamos a entonces a escuchar que WH corresponde a cada pregunta, ¿sí? WH y probablemente también los auxiliares. Voy a poner el audio, me confirman por favor si escuchan. Can you listen? Yes, ok. So let's start. And verbs. Complete each question with a question word and a verb. Some of these are contractions. One. How is it going today? Do you listen? How. How, pero tenemos también que completar con los verbos o con los auxiliares. ¿Listo? How is it going today? Very good. How it's going today, right? Ahí ya es con contractions. So how it's going today. Esa es la contracción de how is. How it's going today. Eso significa como cómo te está yendo hoy o cómo va el día de hoy. Muy bien. How is it going today. Two. Where are the answers? This one. Where are the answers? Very good. When does the class begin? When does the class begin? Yeah. Yeah. When does the class begin, right? ¿Cuándo inicié la clase? When does. Four. What was the answer? What the answer? En este con que me responde la pregunta. Yeah. What. Y yo les ayudo con el auxiliar porque el auxiliar pues si no lo hemos visto. ¿Sí? Que es del. Es en pasado. What was the answer? ¿Cuál fue la respuesta? What was the answer? Five. Why did he leave so early? Why. Excellent. Why did he leave so early? ¿Por qué él se fue tan temprano? Six. Who's the teacher? Who's. Who's, right? La contraction. Who's the teacher? Who's. ¿Quién es el profesor? Who's the teacher? Seven. Where's my classroom? Where is my classroom? What is. Excellent. Where is my classroom? Where is. Eight. When were you born? When. When were you born? When. Where are you? When. Y yo les ayudo con el auxiliar. When were you born? ¿Cuándo naciste? When were you born? Nine. Who has a cell phone? Who. Who has. Who has a cell phone? Who has a cell phone? Who has a cell phone? And the last one. Ten. What's that? What's that? What's that? Break it. What's that? ¿Qué es eso? Excellent. Okay. Bueno. Esto ya lo cerramos aquí. Bueno chicos, antes de pasar entonces al último ejercicio De las WH I would like to know if you have any questions ¿Sí? Quiero saber entonces si tienen alguna pregunta En este caso vamos a trabajarlas más que todo con simple present, ¿cierto? Con el presente simple que es el tiempo que ya acabamos de ver No vamos todavía ni a pasado simple, ni a presente perfecto, solo pasado simple ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a la estructura? ¿Al uso? No questions? Bueno So, we're going to do the last practices Es el último ejercicio Is this one? It says, let's make your own question Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada persona, cada uno de ustedes va a hacer de una a dos preguntas con WH Las van a ustedes mismos a formular, ¿sí? Las formulan, pueden escribirlas por el chat o pueden usar sus micrófonos Yo las voy a escribir aquí y ya mañana, por ahora solo las vamos a formular Mañana haremos un ejercicio de speaking donde en parejas entonces se van a preguntar Las preguntas, valga la redundancia Y pues van a elaborar sus respuestas, ¿ok? Entonces, en este caso, las preguntas van a ser dirigidas con el you, ¿cierto? Que es tú o usted, ya que las preguntas no las vamos a hacer nosotros mismos So, for example, I am going to start Voy a crear yo mis preguntas What is your favorite animal, example And where do you live? Tratemos de no repetir preguntas, ¿listo? Estas son las dos mías Entonces ya, no se puede preguntar más estas Recuerden de una a dos preguntas por persona Para que no, pues, se nos vaya a hacer esto tan largo So, voy a empezar a revisar las preguntas Preguntas, pues, digamos, un poquito más de las básicas, ¿cierto? Como, how old are you? What is your name? Eso ya lo sabemos Algo más, digamos, más challenging Berta, esa de what, do you like any pest? Es como una cerrada Do you like any pest? Yes or not Vamos a tratar de que sean preguntas con WH ¿Listo? Más abiertas Muy bien, Camila So, what is your favorite color? Esa me sirve Berta, where are you from, ¿ok? Could be, where are you from It's very basic, but it works How old are you? Esa la vamos como a desechar Para no, como repetir tantas de las mismas Dalis, which music do you like? Ok, esa la podríamos formular de esta manera Mejor What kind of music do you like? ¿Qué tipo de música te gusta? Suena mejor Ok, how old are you? Ya se repitió Adriana, así ya la habíamos contestado previamente Ok, what is your favorite What is your favorite food? Where are you from? Esa ya está What is your favorite book? Excellent Esteban What is your favorite book? What is your favorite song? Excellent, Sol Ange I don't know how to pronounce your name Sorry What is your favorite song? Muy bien, Joan Where do you study? Y tenemos Why do you teach English? Ok, in this case creo que sería mejor Why do you learn? A menos que haya otro profe de inglés aquí Entonces voy a cambiarle el verbo, ¿listo? Why do you learn English? Ok A menos que la pregunta se dirige a mí Pero en este caso como es para entre ustedes English Which moment of the day do you like? Ok, en ese podemos decir mejor what moment What moment of the day do you like? Pero mejor, ¿qué momento? Mel va muy bien, esa pregunta está en Simple Pass Y funciona Where do you go yesterday morning? Let's say Where do you go? Vamos a trabajar con Simple Pass Por ahora para no enredarnos ¿Listo? De pronto mañana en las respuestas Where do you go? On morning Mejor In the mornings Sería mejor O in the afternoon, ¿verdad? Creo que el día era afternoon What is your hobby? Ok O what are your hobbies? Sí, podemos ampliarlo un poquito más Muy bien, Andrea Who is your friend? Podemos cambiarla a who is your best friend Para que sea más específica When is your birthday? Very good What is your favorite sport? Muy bien, Isabel Recuerden que de una a dos Por persona y listo How going today, ok How is going today? Pero esa la podríamos mejorar Porque son preguntas más amplias Whose food is that? Esa pregunta está bien, Erika ¿Y quién es esa comida? Solamente que en este caso Vamos a usar más contexto Porque son preguntas entre nosotros Entonces vamos a hacer preguntas más personales When is your anniversary? ¿Cuándo es tu aniversario? Ok, si es una persona casada I think Puede ser What is your car? ¿Dónde está tu carro? Bueno, podría ser What is your favorite subject school? Bueno, ya elegir de las últimas Porque ya hay muchísimas ¿Listo? A ver, yo miré cuántas faltan Ah, bueno La voy a dejar hasta Edithson Hasta ahí Voy a escribirlas Creo que es donde se termina Where do you like to study? Yeah, Colby What Spain team won la Liga Cup? I don't know that answer Espero que alguien sí la sepa What Spanish team? Me imagino mejor ¿Qué equipo español? La Liga Cup La Liga Cup Voy a buscar eso en inglés Cup Tomorrow I complete it What is the favorite lunch? Sería What is your favorite lunch? Sería mejor Caterinesa la podríamos poner What do you like to eat? Para que suene mejor ¿Te gusta comer? How can you cook the cake? Me imagino que sería What time ¿A qué horas cocinas la torta? Pero de nuevo Vamos a hacer preguntas Más personales Which pet do you have? Okay Which pet do you have? It's okay When do you play soccer? Y voy a Moment How many children are in the class? Bueno Voy a poner esta Esto sería How many children are in the class? Y la última Where are the most beautiful woman? A usted le faltó una preposition Y ya está Where are the most beautiful woman from? ¿De dónde son las mujeres más hermosas? ¿De dónde son las mujeres más hermosas? ¿De dónde son las mujeres más hermosas? Listo Bueno End of it Muy bien Voy a poner esto en dos Creo que es En tres líneas A ver si me da Salieron muchísimas Pero bueno Ahí están sus preguntas Excelente Todos formularon muy buenas preguntas Pondría más Pero ya se nos alarga mucho la lista ¿Listo? Entonces para que no Vayamos como a invertir tanto tiempo en este ejercicio Para pasar de tema Vamos a quedarnos con estas Las demás están bien Muy bien Renzo How many brothers do you have? Where do you When do you go on vacation? Yeah It's good And that's it Entonces ya para mañana Vamos a trabajar también con estas preguntas Voy a guardar este archivo ahora And that's it Excellent job Ya mañana terminamos entonces de practicar con esto Y pasamos al siguiente tema So guys See you tomorrow Have an excellent night You're very welcome Bertam Goodbye Goodbye everybody Goodbye teacher Goodbye Adriana Take care Bye Mel Bye Camila Goodbye Goodbye See you tomorrow teacher See you Goodbye Goodbye teacher Goodbye teacher Bye everybody Bye teacher Bye 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 Gracias.